Se van mientras otros se quedan Unos gozan mientras otros se quejan Pero siempre la vida sigue Y la muerte vive La muerte vive La vida es un complicado juego de ajedrez Y dicen que se vive solo para regresar otra vez Será verdad tal vez, pero lo que yo sí sé La muerte vive Se van mientras otros se quedan Unos gozan mientras otros se quejan Pero siempre la vida sigue Y la muerte vive 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 La muerte vive